Efectivamente, mis queridos muchachos, una vez más estamos con el Boxing del Zorro, como de que no. Una edición más de su dosis de fútbol con, pues, todos mis amiguitos, ¿no? ¡Sí que sí! Exactamente. Y antes que todo, y primero que nada, vamos a ver nuestro fondo de la semana, que esta vez viene por cortesía de Gio Pintor. Ah, ¿qué tal? Sí, tal vez es Dos Santos, no sé, pero nos propuso la ciudad gótica, entonces aquí estamos con Batman, ahí está la batiseñal y toda la cosa, ¿no? Donde vive Bruno Tapia y Ricardo Díaz. Es al revés, pero sí. Ah, perdón. Donde viene Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Y su mayordomo Alfred de Talavera, ¿no? Un saludo, Alfred. No se pierde tu programa, Alfred, ¿eh? Sí, 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 es el portero de la puerta. Es fanático. Es Michael Caine, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hablarles un poquito de la Liga MX y un poquito de la Champions, ¿no? Que son los dos temas principales de nuestra edición. Y pues como les prometimos, vamos a hablar un poco de la Liga MX, que esta semana tuvimos algunos partidos interesantes, ¿no? El más llamativo posiblemente fue el Pumas-León, que los Pumas se metieron ahí a casa de la fiera y pues sin ningún problema se llevaron la victoria y afianciaron del superliderato, ¿no? Entre un poco errores de León al defender y unos muy buenos pases de los Pumas. ¿Y tú ya se dio el empujo de fallar un penal? Sí. No, y muy buenos aciertos de Picolín, me sorprende, Picolín. Picolín tuvo muy buenos aciertos, muy buenas atajadas. Lo venimos diciendo en este programa desde hace, desde la jornada 3 o 4, los Pumas son el que mejor se está moviendo desde que hicieron sus contrataciones, ¿no? Con la llegada de Fidel Martínez. Muy bien, Fidel Martínez, qué bien juega, ¿eh? Mi respeto, sí, les cayó muy bien. Y los dejó con 10 en este partido, en el Camp Nou. Pero sin embargo metieron a la chita de dueña y supo mover las cosas, supo detener el balón en su momento. Buenas jugadas, puso otro pase a gol. Ese es un cambio que ha hecho Memo Vázquez, ¿no? De una forma recurrente, meter a la chita de dueña sobre el final, ya para enfriar y recupera la bola, la tiene, sale jugando. Bien, los Pumas y también viene el León, aunque perdió. Pues como dice el dicho, ¿no? Más sabe la chita por viejo que por ese peinado que usa, ¿no? Pero fue un buen partido. Tus aguileños se metieron a ganar ahí a Tijuana y le costaron la chamba a Romano. A Romano, qué golazos, ¿eh? O sea, Romano trae al piojo, dice, ¿no? Se rumoran cuatro, a ver si estamos bien. El piojo, como lo acabas de mencionar, el de Alfredo Tena, Hugo Sánchez, se pretende. Eso es divertido. Y uno que te va a hacer chistoso, y a ver cómo puede ser, a Bruno Marioni, ¿eh? Bruno Marioni, goleador de Pumas. Son las personas que pretenden... Se me veía raro que venga Hugo Sánchez, ¿no? Él dice que está listo para el Real Madrid, ¿no? Pues ya sabes que... A mí se me veía chistoso que pusieran a Campos. Es este Radio Campillo, o sea, en el campo. Uno es que no se vejo, pero jugó bien en la América, luego se queja, ¿no? En la América. Que les dices que aburridos. ¡Híjole! No, y la verdad es que a rollo metió un golazo. O sea, también es... Ah, le pegó un zapatazo ahí. No, no, no. Es mucho más error del portero. No, no, bajó muy bien. A mí me da un poco de lástima por Vilar, un gran portero, muy buenas épocas, pero ya lo veo decayed. Sí, no, ahí se equivocó por completo en el gol. Está jugando muy adelantado y cuando el tiro sale a una posición en la que él no más tiene que acomodarse y saltar. Decide volar de una forma extraña. Pero también tiene... El mérito al golpe que le da al Gómino. No, sí, se le ocurrió. Ahí se le ocurrió darle el zapatazo, ¿no? La defensa, ¿dónde estaba? Se le ocurre que le pegue. La defensa estuvo jugando muy mal de Shorlos todo el partido. Pero bueno, Shorlos es un equipo que está muy mal en general. Oye, me sorprendió a mis zorros al final. Felicidades a mis zorros. Felicidades, felicidades. Sí, que hay que darle chance a los primos ahí de llevarse unos puntos necesarios para el descenso, ¿no? Oye, lo que no sé, yo pensé... Yo creíamos que perdíamos, ¿eh? Y Matos otra vez sigue debutando Chavos. Chavos, un número 90. Sí, el que debuta Chavos es... Es el del lapodolo, ¿verdad? Un Chavo con el número 30, pero bien de Shorlos. Siempre nos trae sus números muy completos. Sí, sí, sí. Legendario ese número, el número 90, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a mencionar también el debut de Tomás Boy ahí con el Cruz Azul. Un bonito empate con los Dorados. La Cruz Azul. Bonito si te gustan los partidos aburridos. Más pronto aquí no habla con Cojo, así decimos de Tomás Boy. Y pues así fue, ¿eh? Sí. Cruz Azul sigue en el fondo, no se ve por dónde. No le pudo ganar ni a Dorados como local. No, es exactamente la misma, pero de bruja, ¿cómo le llaman? La burra, misma burra. La burra no era arisca. Pero lo mismo. Otra de burra no era lo mismo. Y bueno, hablando de burros, las chivas, ¿no? Que sacaron un empate, bueno, les empataron. Les empataron. Oye, que hay que decirlo, un único es que acertamos ese pronóstico en la quiniela del récord, ¿eh? Sí, sí, pero aquí van a ver ustedes el gráfico y claramente hicimos la diferencia. Y muy bien Puebla, muy bien está jugando ese Marín y está dirigiendo muy bien al Puebla. Le dio esa oportunidad al COVID y muy bien lo tiene. Oye, pero el gol del empate de Puebla, un grave error del de Ditos López, ¿no? Pero un gran acierto del goleador, ¿eh? Sí, pero Almeida ya dijo que ya lo perdonó. Entonces no pasa nada. El Toluque también ganó 4-3 ahí este partido de muchos hombrones. 4-2. 4-2, perdón. Iba ganando 3-0, se pusieron 3-2 y al final quedaron 4-2. Ahí con un golazo de esquivel, pero duelo de bateadores, ¿no? El hombrón con dos en base empezando el partido, minuto 25, ya estaba ganando 3-0 el Toluca. Aguante que lo que hablo es un equipo de béisbol, por eso es un chiste. Ya lo entendí y ahora sí, ya te entendí. Oye, ese gol que mete esquivel a mí me recordó mucho cómo cobraba los tiros libres el maestro Galindo. Ah, sí, qué buen seno. Sí, un gran golazo. Si tomar mucho vuelo, se acomoda, le pega por arriba de la barrera, ¿dónde la metió? Y el cronista lo dice, nuestro flamante, seleccionado nacional. Golazo de esquivel, felicidades. Y hablando de golazos, el que metió Dorland Pavón. Ah, sí, también. Con Monterrey contra Jaguares, quedando 10 segundos de partida. No, el coraje, a ver si nos lo tenemos ahí, el coraje que hizo la Volpe. Ya te habían fumado un manajetín. Minuto 90, hasta se le arquearon más los pies. Y lo que dijo la Volpe después, ¿no? Que cómo es posible que sus jugadores lateral y el contención se suban a atacar cuando queda menos de un minuto y están ganando el partido por solamente un gol. Tienen que cuidar su zona grave. Se emocionaron, ¿no? Pues sí. Estaban jugando muy bien y se... Eso no es la Volpismo. También un saludo a Melisa, que ganaron sus tigres, al Pachuque. Y qué golazos de Guiñá. ¿Qué hace aquí Guiñá? Yo no entiendo, ¿eh? Pues está cobrando. Pues está cobrando muy bien. Y está haciendo amistades con el Tuca, porque se llevan de cuates. Oye, pero de piquete de ombligo y todo, ¿eh? Sí, se agarra la nacha y todo. Y para no discriminar, el Santos le ganó 13 al Veracruz también, ¿no? Saludos a la productora que le va al Veracruz. Les hizo falta agua, ¿eh? Una verdadera estrategia de desempeño de los tiburones. Se le olvidó al maestro Reynoso apagarle la luz, ¿no? Cuando iban apenas 1-0. Reynoso está muy enojado, ¿no? Los jugadores como que no están dando el mismo rendimiento que traía en el torneo pasado. A ver si no termina dando cuello a algunos. Oye, un comentario para que la gente de Chivas tenga su consuelo. Pero calificaron a la semifinal de la Copa. Ah, eso lo íbamos a mencionar al final. Si quieres, ahorita vamos a concluir con los partidos de la semana que entra. Que no hay ninguno así que digas que no me lo voy a perder. Pero... Está el clásico Pachuca contra Morelia. Ah, no, ese no es el clásico. ¿Cuál es el clásico de estas semanas? Monterrey y Cholos, ¿no? Mis flamantes. Mis increíbles. Mis grandes zorros contra la Chivas. En el Jalisco, ¿ah? En el Jalisco. Ahí está. Se va a poner buena la birria afuera, ¿eh? Y van a empatar, ¿no? Estaba casi garantizado. Bueno, hay que contar a ver cuántos descalabrados y cuántos arrestos va a... Va a quedar 1-1 con un gol al minuto 1 y gol al minuto 90. Así que llegaste tarde y dijiste temprano y no viste ninguna de los dos. No, no, no. Y te voy a decir una cosa. Hay más gente de Chivas, de más gente de Atlas en Guadalajara que de Guadalajara. Oye, las Chivas están aquí, hombre. Y una pregunta, Zorro. Si hay un penal igual sobre el final, ¿lo tiraría Ponchito? No, vamos a decir. Yo ya hablé con el técnico y lo voy a tirar Ponchito. Pero ya no está Miche, entonces. Y no lo va a tirar a Lopanenka, eso sí. Lo va a tirar a Loponchito, ¿no? Nuestro flamante seleccionado sub-22. Tenemos también el Pumas Chiapas. Los Pumas van a tratar de defender al superliderato. Sin Verón y sin Fidel. En Cebu, a ver si a por fin alguien les puede meter gol. Va a ser una sorpresa eso. Sí, sí. Y pues el América recibe a los Gallos. Un recuerdo de la goliza en el Azteca. La ovación a Ronaldinho. Ay, qué bonito estuvo ese partido. Cómo lo disfrutamos, ¿verdad? El León, que de visitante se lleva seis. Ya casi, por regla general, se va a ir al Puebla. Al Puebla. El Puebla, muy bien. Vamos a ver si la franja puede... Está en zona de calificación el Puebla. Está en zona de calificación Veracruz. Sí, hay... Algo que perdieron. Hay 900 equipos con 17 puntos. Sí, todavía. Monterrey está en octavo lugar con 17 puntos. Jaguares, Chivas, Morelia y Atlas. Monterrey y Puebla. No, Monterrey y Puebla no. No, son Pachuca y Cruz Azul. Pachuca y Cruz Azul. Y Dorados y Veracruz. Y Veracruz. Correcto. Entonces, tienen un partido menos, ¿no? Veracruz igual en zona de calificación. Monterrey con 17, igual que Jaguares, Chivas, Morelia y Atlas. Y los que están muy afianzados, muy seguros, ya es Pumas, Toluca. Pumas, Toluca, América y León van a calificar. Ya, seguros. Como sea. Claro. Como sea, ya están adentro. Bueno, es lo que yo creo. Bueno, ha visto cosas raras. Sí, sí, todavía pueden pasar varias cosas, pero... Pero no es el Cruz Azul. El Cruz Azul ahí está donde... Es raro que se bajaran al último lugar, ¿no? Sería que Dorados gane. Que van a jugar contra el Santos. Por cierto, Tomás Vuelva a buscar su primera victoria en el Estadio Corone. Contra el equipo que bien lo está dirigiendo Paco, ahí estarán, ¿eh? Ahí, ¿en dónde? Ahí estarán en Torreón. Sí, yo también, ¿dónde los busco? Tigres contra Dorados, que tiene pinta de tragedia, ¿no? Más bien visita Tigres a Dorados, ¿no? Sí, sí. Y, pues nada más para mencionarlo, ¿no? La Copa MX tuvimos las semifinales. Ganó el León, le ganó el partido al Cruz Azul. Ahí el León jugó con sus jugadores habituales. El Cruz Azul no. Chivas le ganó en penales a... Veracruz. Ay, productora. Al Veracruz otra vez. Y no, déjame decirte, tuvo la oportunidad de Veracruz de matarlos, ¿eh? Pero su delantero flamante... Fush. Falló el penal, lo aboló. Todavía está arriba. Se fueron a seis penales, ¿no? El Toluca le pasó por encima a los alebrijes. Totalmente. Les tocó. Van a cuarto, Luka Chivas. Y León va a jugar contra... El Atlas, por supuesto. Pues vámonos hablando un poquito de la UEFA Champions League. Y primero, lo primero, dos goles de Javier, alias el Chicharito Hernández. Tal vez ustedes lo conozcan. Es este delantero del Bayer Leverkusen. En un partido loquísimo que quedó 4-4. Chicharito dos veces, ¿eh? Pero también, aprovechando, también falló dos clarísimas. No, no. Claras falló una. La del final era difícil, hizo un buen tiro y pasó pegado al poste. Pero se puede... Aparte, él se la crea, ¿no? Sí, sí. Aparte, como los delanteros que somos, para fallar, ¿sabes qué estará ahí? Ahí está el Chicharito. Como yo no los sé, porque... Y ve que se han fallado muchas horas. Sí, se han fallado. Pero una locura de partido, con los dos goles del Chicharito rápido se van arriba. Luego la Roma mete cuatro goles. Híjole, sí. Al final lo empate de Leverkusen, el Chicharito tuvo el de Gane, ¿eh? Que, repito, no era una jugada clara para nada. No, clara era cuando tenía el 3-1 ahí. No, ya más hizo lo que tenía que hacer. Un partido muy divertido, muy entretenido, a gusto, ¿eh? Sí, estuvo bien ahí el Bayer Leverkusen, el Chicharito... Digo, ahí anda, metió en sus goles. Y el Barcelona, ¿qué tal? Sin Messi, todavía sigue avanzando. El Barcelona sin Messi, se lesionó a Sergi Roberto. No, pero Rakitic... Y Rakitic fue el que sentenció a Neymar, ¿eh? Neymar, un partidazo, ¿eh? Sí, también. Rakitic me dio los goles, pero Neymar fue el que se echó el equipo al hombro. 2-0 sobre el bate Borisov, que es mi equipo favorito de la ría de Bielorrusia. Sí, con diferencia, ¿eh? Sí, su país, su estado, muy bonito el estadio. Oye, Chirango, tres juegos se fueron 0-0. El Dinamo de Kiev diciendo al Chelsea, ahí... El Chelsea, ahora sí, ni al Topileja en Aucalpan, le gana. Mourinho ahí, jugando ratonerísimo. Mourinho... En Ucrania. Mourinho, yo solo le pregunto al señor, yo sé que por qué. ¿Qué por qué? ¿Por qué? Con tanto brasileño. No entiendo nada, no entiendo. Tu quiña. Y pues bueno, el Real Madrid también, que fue a sacar el 0-0 ratonero. Ígale, en París. Ah, estuvo... No fue de esos 0-0 malos, pero... No, pero me recordaron a la película esta del Ratatouille, ¿no? Que está en París cocinando un ratoncito. Así se vio el Madrid encerrado. Pero el último, el Madrid el primer tiempo... El primer tiempo tuvieron dos o tres de gol. El portero este, el alemán del Trapp, ¿no? Este Trapp, que es un buen portero, sacó dos ahí. Sí. Que estaban cerca. No, y además, o sea, tampoco se veían las defensas sólidas. Los dos estaban llegando. No, los dos bien y... Oye, además, el Atlético de Madrid ganó muy bien. El Atlético de Madrid ganó muy bien. Pero dime el nombre porque se me fue. El Astana de Kazajstán. Este Borat estaba en el estadio ahí con su traje de baño. Un saludo hasta un amigo mío, David Padilla, que es súper aficionado del Atlético. Saludos. Ay, veje de la Astana. El primer equipo de Castilla. Es ficha colorada del Atlético. Un saludo, mi bicho. El PSV Eindhoven perdió otra vez con Guardado y Moreno en la cancha. Ahora no lesionaron a nadie, pero no pueden estar en problemas el PSV en un grupo difícil. Está complicado. Está en el sótano con tres puntos, pero pues igual, ahí el líder Wolfsburg con seis puntos. Luego le siguen el Manchester United y el CSKA de Moscú con cuatro cada uno. Y al último está el PSV con tres. En un partido cambia la situación, ¿eh? Estamos arrancando la Champions. Tranquilo. Vamos a la mitad de la fase de grupos. No te excites. Digo, pero no te exaltes, no te exaltes. Tranquilo. La mitad de la fase de grupos. Y pues bueno, el único equipo que lleva paso perfecto en una de estas Champions ahorita es el Zenit de San Petersburgo. El Zenit de San Petersburgo. Bonito lugar. Mi equipo favorito de la Liga Rusa, ahí con diferencia. Venden buenos tacos ahí, ¿eh? Yo le voy al CSKA de Moscú. Una mención a la Arsenal, que le ganó al Bayern Munich. Oye, ¿por fin ganó al Warsen Wenger? ¿O no cuenta como algo? Y le ganó en Alemania. No, en Inglaterra. En Inglaterra. En el Emirates, ahí en Londres. Un bonito partido, goles de Ozil. Neuer se echó la atajada de su vida y al final se tragó un gol monumentalmente. Ozil, sin mi respeto. Ozil todavía anda bien jugando. Ya lo había perdido a Ozil, ¿eh? Jugadorazo con su cara de alien y todo. Y la Juve anda liderando el grupo de la muerte también. Ahí el Manchester City ganó su partido sobre el Sevilla. Con un golazo sobre el final de Kevin De Bruyne. ¡Olé! Pero pues igual está la Juve liderando su grupo. Es muy bueno, es belga. Es belga. Sí. Que se ponga atrás listo, ¿eh? Tienes que ver jugar. Póngase listo atrás en las jugadas. ¿Cómo es el Chilango? Está la Juve liderando el grupo, pero con todo y todo llegó el que es el último lugar de ese grupo, el Borussia, que no había sumado ni un solo punto, el Monje en Gladbach. Sí, ese es el selectorio. Para sacarle un 0-0 al estilo del puro Catenaccio italiano. Capizze. Capizze, Catenaccio. Se me cayó. Sí, recógelo. Nos vamos a la mitad de la fase de grupos. Buenos partidos de la Champions. Se está poniendo interesante. Es un torneazo. Y aquí viene lo bueno, joven. Y apenas va la fecha 3. Pues llegó, como bien me dicen aquí al lado, la sección del zorro, en donde básicamente nosotros ponemos las fotos de algunas edecanes y él dice algunas guarradas, ¿no? Comentarios. Entonces, si no es preámbulo, vamos a ver a esta señorita que está vestida como para ir a la clase de pilates, ¿no? Sí, yo la vi. Me mandó un beso y me dijo, póntelo donde quieras. ¿Y dónde te lo pusiste? ¿Y dónde te lo pusiste? Exactamente en la punta de mi corazón. En la punta de mi corazón. Parece que en la punta de tu cordata. Es lo más bonito. Es que es el estadio del Morelia, parece. Sí, es hecho en Morelia. Saludos, gente bonita. Y bueno, continuamos con este trío de señoritas. Dicen que las pelirrojas son de mala suerte, pero... Ah, pues muy guapas las tres. Mira, una de ellas, la primera le dije, ponte cómoda y se acuesta. La otra le dije, siéntete tranquila y se desviste. La otra te platico el sábado porque la voy a ver apenas. Mira nada más, mejor pasemos a la siguiente. En puro confort. Pues demostrando un escote como se debe, ¿no? No, esa se está robando el balón. No, no inventes. La lleva dos. Esta se llama Jenny. ¿Jenny? Sí, ve la ven, está bien Jenny. Rey Jenny. ¿No te gusta la Jenny? ¿Cómo? Si te gusta la Jenny. Pero la llenita de venas. Hijo. Hijo. Este sí fue de tarjeta, ¿eh? Hijo. Y pues con eso vinimos al aficionado extremo de la semana y yo creo que es el de la América, ¿no? Porque irle a la América siempre es extremo y vas a admitirlo en público. Pobre este del de atrás que tuvo que aguantarlo, ¿no? Sí, pobre. Le está echando una maldición xolana. Xolana. ¿Cuál es la maldición xolana? No sé que pierda o que gane, pero ya te la che. No le salió muy bien o se la echó a Romano, yo sé. Y con eso llegamos a mi sección favorita, El Chilango te escucha y usted lo que sucede es que nos dejan unas preguntas aquí abajo en los comentarios y nosotros elegimos algunas y las contestamos, ¿no? ¿En dónde pueden dejar sus preguntas? En YouTube, en Facebook y en Twitter. Cualquiera de esas, ¿no? No hay distinción y normalmente el doctor es el que las lee, a veces se posee el zorro, pero hoy las vale el doctor. Le dé una oportunidad. Dylan Adenas, Chilango y su banda malandra, ¿creen que Veracruz pueda pasar a la liguilla? Pues data, zorro, bendice. Pues bendice a Dylan, rápido. A ver, Dylan, en el nombre del zorro y la zorra, que la mía te cubra. Tengan cuidado con lo que piden porque se les cumple. Sí. Mi querido Dylan, el Veracruz, pues de que puede, puede. Y de hecho ahorita está en zona de liguilla. En casa son muy difíciles, aunque los golearon esta semana, pero son muy difíciles en casa. Nada más que no bajen el ritmo, ¿no? Hay que echarle una llamada a Reynoso, que sigan sacando sus puntos en casa. Y sí, porque no es muy posible que Veracruz se ponga en la liguilla. Que se ponga tantito gel, ¿no? En el aire le despeina siempre. Y que Furch no ande volando los tiros, ¿no? Sí, le queda un partido más que el resto de los equipos todavía. Y aparte es contra Dorados, ese juego extra tiene buenos chances. Sí, no se tiene que confundir. Hay otros puntos garantizados, a menos que seas el cruce azul. Ok, vamos con Ray Kigen. ¿Perdad? Chilango, ¿crees que Osorio mantenga ese grupo que había hecho el Piojo y el Tuca? ¿O crees que traiga otros como que? Pues mi querido Ray Kigen, yo si quiere innovar, pues no creo que se vaya a salir mucho de ahí, ¿no? Finalmente los que estaban llamando el Piojo y el Tuca son los que hay. Pues por ahí pueden haber tres o cuatro sorpresas, pero yo creo que el cuadro base tiene que quedarse muy similar a lo que hemos estado viendo, ¿no? Y con algunas insertaciones de, ¿lo dije bien? Inserciones. Inserciones. Ah, ok. De jugadores de la Sub-22 también, ¿no? No, bueno, y a mí no me extrañaría de repente que llamaran a Benedetto ahora que ya recibió su carta de naturalización. Ah, no, no. Yo creo que Dios nos ampare de eso, por favor. Sí, no, no. Lo que sería interesante... Ya van por Ochoa. Lo que sería más interesante que el grupo es pues la formación que vaya a usar, ¿no? Depende mucho de eso. Y de lo que dices, Ochoa, pues finalmente está yendo a platicar con él, ¿no? Finalmente es un portero mexicano, no quiere decir nada. Cuando dices de los naturalizados, Bozo jugó con él en Puebla, ¿eh? Bozo. ¿En los tres partidos que estuvo? Sí, en los 100, eso. Por eso lo reconoce. Estuvo 11 y perdió 7. Lo conoce. Al final, como dicen, o sea, tienen que respetar los procesos que ya van. No tiene mucho tiempo para armar un cuadro de cero. No, y ahorita los de noviembre los tienen que ganar, ¿no? Pero hay nombres que pues ahí van a estar, ¿no? Que es Moreno, Guardado, Herrera, Chicharito, Oribe. Bueno, vamos con Juan Manuel Rodríguez. ¿Crees que el fútbol mexicano sería lo mismo si Chivas desciende? Juan Manuel Rodríguez, por supuesto que no. Y aquí entre nos, los de la América quieren ver descendido a las Chivas. Pero a nadie le conviene que descienda Chivas, ¿eh? Ni a los de la América, ni a los del Cruz Azul, ni a los de Pumas, ni a los de... Ni al de las cervezas, ni al del estacionamiento. A nadie le conviene. A nadie le conviene. Sería una marca que no se podrían quitar jamás, ¿no? Como el River, que ya tiene en su historial, que ya descendió una vez y nunca, nunca los van a dejar de molestar los Ceneises por eso. ¿Qué sería de Latas? Nunca, nunca, no sabe. Hasta que se vaya el Boca también. ¿Qué será de Latas? ¿No que no sea campeón? ¿Qué sería de Latas sin las Chivas? De todos modos. Que por más mal que estén las Chivas, el clásico, digo, los buenos partidos siempre tienen su sabor, ¿no? Y si se van las Chivas, pues se van a extrañar sus partidos. No, no pienso que se vayan. Y siempre es más divertido molestarlos de que están a punto de descendernos. Claro. Marcos Ulloa. Mira, mi querido Marcos, pues si sigue jugando así Cardona, yo creo que es cuestión de tiempo que se lo lleven, ¿eh? La verdad es un crack. ¿Cuántos años tiene este chavo? Tiene 22 años, Cardona apenas, está chavito y a ver si no acaba en el Porto, ¿no? Que le anda comprando jugadores a los jaguares. Pero un crack Cardona, sin duda, ¿eh? Y sí, no sería ninguna sorpresa que se vaya. ¿Tenías unos saludos, Zorro? ¿Los quieres mandar o qué? Sí, tengo un saludito para un muchachito que fue su cumpleaños el día de ayer. Se llama Chicharito Jiménez. Nos sigue mucho, te sigue mucho. El Chicharito Jiménez. El Chicharito Jiménez. Te mando un fuerte abrazo, pásala muy bien, que la hayas pasado muy bien. A tu papá también, un fuerte abrazo. Ah, pues muy bonito. Yo creo que ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Qué bueno que vinieron. Vénganse la semana que entra, sugieran los fondos, hagan sus preguntas aquí abajo. Yo sí me vine a la semana pasada. Eso es lo más importante. Y creo que todos estamos felices por ti. Yo más feliz, yo fui feliz en ese momento también. Nos da mucho orgullo. Y no sabemos si fue en su sección. No, no, no. Y luego a tu edad sí hay mucho tráfico, ¿no? No, no, no. Fue libre. Fue salida libre. Es lo más importante. Entonces, ahí lo tiene usted por si quería saber. Y por si no, pues ya sabe, ¿no? No sé cómo el micán, más, mai, mai, más. ¿En qué idioma vas a hablar? Eso es todo, adiós. Es todo, adiós. Ese segmento fue traído a ustedes por Sammy Pérez. Más cae pronto un hablador que un cojo, ¿eh? De veras que. Más pronto cae un hablador que un cojo, quiso decir. Son buena onda las tres, ¿eh? De hecho, son buena onda. A una de ellas les dije, acuéstate. No es cierto, repítela. Si te gustó este video, no olvides suscribirte aquí. Además, recuerda que todos los lunes es mi programa. Los miércoles las predicciones de Consuelo. Y el jueves el programa de nuestro queridísimo Chilango. Muchas gracias, buena presentación.